El pasado 17 de octubre conmemoramos 71 años desde que las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho al voto, un logro alcanzado en 1953 gracias a la lucha incansable de pioneras como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto. Este avance fue solo el comienzo, aún persisten desigualdades estructurales que limitan la participación plena de las mujeres, en especial de las mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes y adultas mayores. Por ello, el IEPCO en los procesos electorales del sistema de partidos políticos implementa acciones afirmativas, realiza consultas públicas y desarrolla programas de sensibilización para prevenir la discriminación. En el régimen de sistemas normativos indígenas, impulsa programas territoriales para adecuar los sistemas electorales indígenas y garantizar la paridad de género. Desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, seguimos trabajando para impulsar acciones que garanticen que todas las mujeres oaxaqueñas puedan ejercer sus derechos políticos electorales en igualdad de condiciones, libres de discriminación y violencia. Seguiremos fortaleciendo una cultura democrática que represente a las oaxaqueñas y oaxaqueños. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca